El Ministerio de Salud nicaragüense brindó el más reciente informe de COVID-19 en Nicaragua, del periodo que comprende del 9 al 16 de agosto del 2022. Las autoridades sanitarias detallan que han atendido a 42 nicaragüenses con COVID-19 confirmados, lo que significa tres casos menos que la semana anterior, ya que se contabilizaban 45 contagios. Asimismo, la misiva reza que 30 de las personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El MinSA detalla que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido a 14.899 personas con COVID-19 y han logrado la recuperación de 14.612 nicaragüenses. También aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias del país. Las autoridades de salud revelan que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Por quinta semana consecutiva, las autoridades sanitarias de Nicaragua no reportan muertes atribuibles al COVID-19. Tampoco detallan de las variantes del coronavirus dominantes en el país, pero se conoció a través de la Organización Panamericana de la Salud, que en Nicaragua circulan las variantes gamma, beta, alfa y omicron. Gracias.